La Agencia de Noticias Andina Para potenciar aún más nuestro trabajo Para que los colegas en provincia Puedan tomar nuestras informaciones libremente Y puedan de esa manera Entregar mayor y mejor comunicaciones Información No hemos digitalizado Hemos seguido esas normas Tenemos una certificación Nosotros sí somos Propicios a que el Estado Tenga su medio de comunicación En momentos en que los medios de comunicación Tienen otros intereses Se preocupan por la Fandularización de la noticia Por lo banal Por la distracción O por contenidos no muy serios Defendemos que los medios de comunicación Tengan primero Sus medios En segundo lugar, mucho mejor si estos medios Se trabajan con profesionalismo Como es el caso de Editora Perú Y la Agencia de Noticias Andina Hace unos días han recibido un premio Nacional de Periodismo Lo cual no hace sino reflejar el trabajo profesional Ahora, a diferencia de hace algunos años Y algunas décadas La Agencia de Noticias Y el medio oficial Se verifica Se está a la espera de la información oficial Y está marcando la pauta A diferencia de hace algunos años Como decía yo En que ni siquiera las noticias Del boletín oficial O normas legales Estaban como debía ser Con inmediatez necesaria Interesante Los medios Claro Como eran los ¡No!